¿Qué pasa, guapas preciosas? Un día más en la oficina. Ya saben que si quieren que reaccione a algún vídeo de vuestra preferencia, etc., me pueden dejar el link en los comentarios y días posteriores lo reaccionamos. Hace tiempo que no reaccionamos a Sam Sule, que está en plena definición, parece. Vamos a ver su entrenamiento de pectoral, a ver si ha cambiado algo, a ver qué podemos analizar o qué podemos extraer de este vídeo. Vamos a ello. Por cierto, apoyen el vídeo, denle like, denle ahí a compartir. Aunque no lo compartan, pero solo denle click al botón de compartir y listo. Empecemos. Como podéis ver, él tiene en este press un agarre muy estrecho. Muchos me dicen, oye, ¿por qué tienes un agarre más ancho, etc.? Normalmente, este, esta marquita de aquí, hasta esta marquita de aquí, por norma general, esos son 81 centímetros. Es la medida máxima de amplitud en la que dejan competir a los powerlifters. Entonces, claro, que también es injusto porque una persona de 1,70, que tiene los brazos muy cortos, pues se va a poder beneficiar mucho más que una persona, a lo mejor, de 1,90 como yo, con los brazos muy largos. Para mí, la anchura de 81 centímetros sería un agarre normal y hay gente que tiene los brazos mucho más cortos que si lo agarra a 81 centímetros, se le queda un agarre muy, muy ancho y cortito. Entonces, claro, no es lo mismo. Pero bueno, quitando eso, cuando tenemos un agarre muy estrecho, tendemos a trabajar bastante en tríceps. Entonces, la gente que es fuerte en tríceps, en preses, suele tener un agarre más estrecho y se suele sentir más fuerte. Y luego, hay gente que se suele sentir más fuerte con un agarre más ancho, en donde hay menos flexión de codo e involucra más el pectoral. Claro, así cualquiera, ¿no? Si no me haces el recorrido completo, así lo hace cualquiera. Cualquiera de nosotros, los que estamos viendo el video, podría hacer eso. Yo siempre recomiendo que el codo esté debajo de la muñeca. Entonces, para él, incluso les recomendaría que este dedo o este dedo estuvieran en la marca, porque así en el punto más bajo estaría el codo justo debajo de la muñeca y no metería tanto tríceps. Claro, esto Samson Dauda ya se lo dijo en un video. Que él no entrena demasiado bien, que digamos, pero tiene buena genética. Tiene acciones de Pfizer, entonces, claro, es más fácil. ¿Qué pasa, crack? Hermoso, hermosa, hermose. Bueno, antes de seguir con el video, tengo que recordarte que suscribirte a este canal es completamente gratuito. También puedes activar la campanita para que te avise en cada video que suba. Y en la descripción de este video tienes mi WhatsApp para poder preguntarme sobre asesorías, programas, enfocado en cambio físico, mejora del rendimiento, etcétera. Puedes seguir con el video. Saludos. Puedes seguir con el video. Puedes seguir con el video. Puedes seguir con el video. Gracias. Eso es un peso lento. No. Otra más. 140. La venta. ¡Gracias! Y siempre, él entrena siempre fallo y más allá del fallo. Técnicas de intensidad. Técnicas de intensidad. ¡Ah, yo entré uno así, pero no me funciona! Bueno, cosas que pasan. ¡Venga! ¡Vamos a entrar! Tres series. ¡Vamos a ver! Aperturas. ¡Vamos! 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 no sé, no tengo muchas palabras no sé ni qué está haciendo la verdad yo creo que está haciendo más se parece como a una especie de press de tríceps como un cash press que es así con un montón de flexión de codo claro, si quieres realmente trabajar el pectoral en unas aperturas pues abre los brazos mi pana abre los brazos para que haya mucha más palanca y por lo tanto te cuesta mucho más haya mucha más resistencia trabaje mucho más el pectoral y no trabaje el tríceps porque aquí estás trabajando brutalmente el tríceps pero mira cómo está mira qué fuerte mira qué fuerte está bueno, bueno hablo si hablo, o sea simplemente te digo lo que es si hablo de biomecánica básica ahora quieres entrenar como él hablo en un par de años me buscas muy probablemente estés como él físicamente entonces te habrá ido bien oh my god ok way too heavy I gotta drop the weight good set though tengo que bajar el peso bueno a lo mejor fíjate en la postura o sea no estoy tirando hate ni nada ni le tengo manía ni rabia ni nada pero es que está así así o sea crack pareciera más bien que estás haciendo un ejercicio de tríceps inercias vaivenes claro esto a él le funciona por lo que digo hay que ver hay que ver el contexto es una persona que tiene evidentemente buena predisposición genética tiene acciones en Pfizer pero esto ya se lo corrigió Samson Dauda tercero en Mr. Olympia creo que el año pasado sin tercero entonces le dijo que tenía que entrenar mucho más controlado con un peso más acorde a entrenar más controlado y mejores ejecuciones evidentemente para el promedio Sam Sulek no me parece una persona no me parece un ejemplo de entrenamiento no estoy hablando de manera personal en lo absoluto no estoy hablando de Sam Sulek personalmente estoy hablando de sus técnicas de ejecución ok otra cosa que tienen los asteroides es que retienes mucho más glucógeno muscular entonces carboidrato entonces ¿qué pasa? que los músculos por norma general siempre se te van a ver más llenos más duros más redondos y esto hace también que entrenando tengas muchas más congestiones musculares y sientas mucho más los músculos en el entrenamiento de ahí a que muchos dopados o gente old school diga hay que sentir el músculo porque no sé qué claro tú tocas una pesa y ya estás sintiendo el músculo porque se hincha muy fácilmente pero es lo que digo no podemos extrapolar este contexto al contexto de la mayoría de las otras nosotros nos tenemos yo siempre digo que y esto está demostrado que si tienes un foco en los ejercicios más externo teniendo más en cuenta la técnica y la sobrecarga progresiva vas a poder avanzar más fácilmente y mejorar tu rendimiento más fácilmente ahora bien si me haces una sentadilla pesada no vas a estar sintiendo el músculo vas a estar pensando en quiero no morir el día de hoy prefiero no morir el día de hoy soy joven me queda mucha vida por delante pero si estás haciendo unas elevaciones laterales o un curso de bíceps pues evidentemente si quieres hacerlo mucho más concentrado más lento pensando en músculo encendiendo el 5G etcétera pues lo puedes hacer que va a joder aquí se está dejando recorrido porque podría abrir mucho más y realmente incluso podría ser más interesante la última parte del recorrido que es donde el pecho se elonga más miramos que estaría haciendo como medio recorrido pero medio recorrido en la parte menos interesante es por eso tiene yo creo que es por eso que tiene un hombro anterior tan así hacia adelante más que incluso que el pecho porque es que en los ejercicios que hemos visto es como que mete mucho el hombro mete mucho tríceps aquí tendríamos que estar buscando que nuestra zona escapular digamos toda la parte alta de la espalda estuviera en bloque que no se moviera ¿sabes? porque no es lo mismo hacer así hacia adelante adelantando los hombros y por lo tanto abriendo las escápulas detrás que mantener las escápulas en bloque mantener el pecho hacia adelante expuesto y entonces ya sin mover las escápulas sin adelantar los hombros que sea todo trabajo de pecho no pero mira como está de fuerte y tú no haz lo que quieras de verdad haz lo que quieras ok 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 y aquí tenemos los resultados del entrenamiento y inevitablemente aquí tenemos la prueba de que lo que él hace funciona ok entonces como a él le funciona ¿sabes? ese entrenamiento eso quiere decir que a ti también te va a funcionar porque Sam Sulek es un promedio genética promedio y usa sustancias pues igual que todos nosotros ¿no? te hiciste seguramente un batido ahora de proteínas entonces claro no me digas que no hermano con tu creatina entonces claro todos nos vamos a poner así con su entrenamiento porque es lo normal él por ejemplo tiene un montón de seguidores un montón de impacto en la sociedad ¿por qué? pues tiene un cuerpo normativo promedio que cualquiera puede lograr con sus entrenamientos él ya te está mostrando lo que hace ¿eh? se toma su leche chocolatada por la mañana dos litros de leche chocolatada con cereales con bastante azúcar para el que te dé mucha leche unas donas después de entrenar y luego entrenar pesado y al fallo es que tienes ahí las claves si no estás así es porque no quieres simplemente eso es porque no quieres porque todas las claves te las está dando los vídeos ¿sabes? ¿ok? saludos ¿sabes? ¿sabes?